Potente remedio que hará crecer tu cabello largo y abundante en 7 días. Si tu pelo no crece y se te cae mucho, esta receta te ayudará. Iniciaremos la receta utilizando 3 cucharadas de clavo de olor en polvo. Este ayuda a evitar la caída del pelo y pone la melena sedosa. Usaremos un truco de jengibre y lo rallaremos. El jengibre contiene aminoácidos que evitan la resequedad del pelo. Este aceite actúa como hidratante natural, aportando los nutrientes necesarios para fortalecer y darle brillo y abundancia a tu cabello. Le agregamos media taza de aceite de oliva junto a los clavos de olor y el jengibre, luego lo mezclamos bien. Pasamos a agregarlo en una sartén y lo dejaremos cocinar a fuego bajo, por 10 minutos. Luego lo colaremos hasta extraer todo el aceite. Se debe aplicar directamente en el cuero cabelludo, dándole ligeros masajes y dejándolo actuar por 30 minutos. Luego lave su cabello y listo.